Muy contento de estar aquí con todos ustedes, tal vez este es uno de los programas que hemos liderado dentro del Congreso que más me emociona y que creo que es el más importante tal vez que estamos haciendo hoy en día porque uno de los grandes problemas que tenemos en el Congreso de la República es que la gente no sabe qué hace el Congreso. Es decir, los ciudadanos no conocen qué hace el Congreso y las pocas noticias que se conocen del Congreso o de los políticos en Colombia no son positivas. La mayoría de la gente cree que en el Congreso no trabajamos, que en el Congreso hay mucha corrupción, que el Congreso está lleno de problemas, gente que solamente defiende sus propios intereses y por otro lado, pues la gente tampoco confía mucho en la política y en lo que hacen los políticos. Y yo sí creo que la labor que desempeña esta institución que ustedes ven aquí, donde ustedes están sentados cada uno de ustedes, en muchas de las sillas que ustedes están, se sienta el expresidente Uribe o Antonio Navarro, o Mauricio Serpa, o muchos de los líderes políticos que ustedes han conocido durante muchos años en este país, yo sí creo que la labor que genera un Congreso es muy importante. Ustedes saben que hay tres poderes públicos, uno es el Ejecutivo, que es el poder que ejerce el Presidente de la República, quien es elegido por los colombianos y ejecuta las políticas públicas de la nación. Este, que es el Legislativo, que ya les voy a hablar un poco sobre él, y el otro que queda aquí al frente, casi que los tres poderes están juntos, uno aquí, el Presidente que vive aquí al frente, aquí que está el Congreso, y las altas cortas que están pasando, la Plaza de Bolívar, que es el Poder Judicial, que son los que están encargados, los que están encargados de hacer justicia, de manejar todo el tema de la justicia en nuestro país. Este poder público, que es el Congreso de la República, que es elegido popularmente, pues tiene fundamentalmente dos funciones. Una, hacer las leyes, y otra, ejercer control político. Hacer las leyes que todos los colombianos tienen que cumplir. Todas las leyes que todos los colombianos tienen que cumplir, es la principal función de este Congreso. Y hacer control político para que lo que hacen los ministros, el Gobierno Nacional, incluso las Cortes, pues quede bien hecho. Aquí se citan a los ministros de Educación, de Salud, a que le rindan cuentas al país de qué es lo que está pasando, con los colegios, qué es lo que está pasando con la salud, que no es muy buena, qué es lo que está pasando en muchos de los temas de nuestro país. Aquí citamos nosotros a cada uno de esos ministros. La función del Congreso es muy importante, porque es la posibilidad que tienen los, que no tienen voz, es decir, los ciudadanos, de ser representados. Los ciudadanos votan para que aquí un grupo de personas, 100 personas, hablen por ellos, hablen por lo que diga el pueblo. Y eso es muy importante. Pero la función de la política tal vez es la más importante de todas. Porque un médico, pues, es muy importante para la sociedad, porque, pues, salva vidas, trata a pacientes que están enfermos y los alivia en la medida de sus posibilidades. Un ingeniero, pues, imagínense, construye puentes, construye carreteras, es una persona muy importante, un científico, pues, crea y desarrolla nuevas ciencias, inventa nuevos programas. Un profesor, por ejemplo, es supremamente importante para la sociedad, porque es quien educa las nuevas generaciones. Pero un político es el que tiene que ver con todos esos temas, con construcción de puentes, con la salud, con la educación, con la ciencia. Luego, la profesión más noble de toda la sociedad deberían ser, son los políticos. Y quien deberían ser las mejores personas de una sociedad deberían ser los políticos. Lamentablemente no lo son. Y por eso necesitamos que nuevas generaciones de personas, mejor preparadas, seguramente con mejores intenciones, se metan a esta profesión, que le cojan pasión a la política, que se metan a hacer, a trabajar por los demás. Porque al final del día, la función de la política y de lo que nosotros hacemos en este Congreso es trabajar por el interés común. No es trabajar por el interés propio, sino es trabajar por el interés de los demás. En todo caso, la política es el arte de gobernar y el arte de servirle a los demás. Y eso es lo que necesitamos. Cada vez más jóvenes, cada vez más personas que quieran servirle a los demás sin intereses, sin creer que la política es la forma de llegar al poder o para enriquecerse o para servir intereses propios, sino para que los demás estén bien, para que los demás tengan mejor salud, para que los demás tengan mejor educación, para que los demás puedan vivir mejor, para que las vías de sus barrios donde ustedes viven estén pavimentadas, para que cuando ustedes salgan del colegio tengan empleo, puedan además ir a una universidad si no tienen como pagarla, puedan ingresar a una universidad pública y cuando salgan de esa universidad, pues puedan además tener empleo, que sus padres tengan esas posibilidades. Esa es la tarea que un político o que un congresista debe cumplir, que la sociedad esté mejor. Y la verdad necesitamos formar jóvenes, gente como ustedes que seguramente hoy pues no sabe qué va a hacer todavía, no sabía seguramente que quería ser congresista o que iba a ser el presidente del Congreso, pero sí queremos que mucha gente por lo menos sepa qué hacemos aquí, lo importante que hace el Congreso de la República, lo importante que es la política para la sociedad y ojalá sembrar en cada uno de ustedes, en cada uno de sus corazones, un interés por esta profesión, para que en 10 años, o en 15 años, o inclusive desde ya, porque para servirle a los demás no se necesita tener ninguna edad para servir a los demás, solo se necesita tener ganas de trabajar por los demás. Entonces, para que ustedes se vinculen y ojalá quieran llegar a este Congreso de la República, para que nos reemplacen a nosotros, para que estén sentados en 10 o 15 años en cada una de esas sillas, porque el pueblo colombiano los eligió, porque trabajaron por ellos, porque realmente lo quisieron hacer. Entonces, este programa que yo represento tiene esos dos objetivos. El primero, que ustedes aprendan del Congreso, sepan y valoren el Congreso. Mucha gente en Colombia critica el Congreso de la República, pero yo me pregunto si preferirían entonces que en Colombia no existiera el Congreso de la República. Miren lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela, donde cierra el Congreso de la República e inmediatamente el mundo llama que en Venezuela hay una dictadura. Entonces, sí es importante el Congreso de la República como base y sostén nada más y nada menos que la democracia. Entonces, sí nos interesa que los ciudadanos sepan qué hace el Congreso, porque la mayoría de las gentes, la mayoría de la gente no sabe cómo se hace una ley, qué es una ley, cómo funciona, y eso nos parece que hay que empezar a inculcarlo desde los colegios y por eso este programa yo represento tal vez es una de las iniciativas más bellas y más importantes que tenemos en el Congreso. Y lo segundo es sembrar en ustedes de verdad y de corazón esas ganas o esa iniciativa de querer servirle a los demás, de trabajar por los demás y ojalá de meterse a la política porque la política requiere cada vez de más y mejores hombres y mujeres que quieran servirle a los demás. Colombia de verdad requiere una renovación política y nosotros creemos que se debe hacer desde los colegios y por eso lo estamos haciendo hoy aquí entre otras cosas porque la mejor forma de aprender es hacer y lo que ustedes van a hacer aquí es hacer como si fueran senadores como si fueran representantes cada uno de ustedes va a tener ese rol y estoy seguro que esa es la mejor forma de aprender haciendo como también la mejor forma de liderar es liderar con el ejemplo. Entonces les doy la bienvenida aquí al Congreso de la República esta es su casa la casa de la democracia este edificio es pagado por los impuestos de todos los colombianos luego este edificio es de todos los colombianos incluyéndolos a ustedes luego disfruten este día ojalá les sirva mucho para que aprendan para que lo valoren para que pasen bueno también para que se diviertan para que conozcan y de verdad para que algún día puedan estar sentados aquí y trabajar con todo Colombia muchas gracias y de verdad espero que les vayan muy bien el día de hoy y bienvenidos a nuestra casa de la democracia muchas gracias